Y si nos puedes precisar también cuántos casos de asaltos o de robos ha habido en escuelas del Estado de México. Efectivamente tengo claro el caso que refieres. Es una escuela aquí en Toluca y fueron presentadas las denuncias correspondientes a la Fiscalía. La Fiscalía ya está haciendo las investigaciones correspondientes. Principalmente fueron computadoras, algunos proyectores y fue algo de herramienta. Tenemos desde que inició la pandemia más o menos 1.200 escuelas que han sido robadas o vandalizadas. Y principalmente es lo que te decía, es mobiliario, equipo de cómputo y en algunos casos hasta pizarrones. Bueno, me llevé la sorpresa que en una escuela hasta la casa desafortunadamente se llevaron de un sanitario. Entonces, pues estamos trabajando permanentemente con las empresas aseguradoras para que nos recuperen lo antes posible haciendo los trámites que son por norma con las actas que se presentaron en su momento. Traemos yo creo que un 50%. También debo de reconocer y debo referirte que en algunos casos desafortunadamente no se presentaron denuncias porque estábamos en pandemia. Fue de momentos donde estábamos confinados toda la población y que los directivos no presentaron denuncias. Así tenemos algunos casos que sin lugar a duda estamos haciéndole frente con equipo también de parte de Inversión Estatal. Señor, y ante estos, justamente estos hurtos a las escuelas, ¿se estarían solicitando apoyo por parte de las administraciones municipales, las que están por salir y las que vienen o con la Secretaría de Seguridad? A ver, yo quiero decirles que no solo solicitando el apoyo. Quiero hacer un público reconocimiento a las autoridades municipales salientes y las entrantes, incluso porque ya están aportando mucho a la comunidad escolar. Y también la disposición y lo que han aportado los padres de familia. Y también la solidaridad de los maestros. Afortunadamente tenemos ya un 96% de escuelas aperturadas, tenemos un 95% de maestros ya en manera presencial y estudiantes, como bien ya lo dijo el señor gobernador, tenemos 3.600.000 ya en manera presencial. ¿Y estarán en su totalidad estas escuelas para el regreso presencial que anunció el gobernador de enero, febrero? Sí, ya estamos regresando. ¿Todas las escuelas contarán con agua? Enero, enero están ya superior todas las escuelas, enero. Y estamos trabajando de acuerdo a la instrucción que recibimos. En un inicio estaba el plan para arrancar por ahí el 2 de febrero, que media superior es cuando arranca el siguiente semestre. Y básicas ha aprobado para marzo, pero ahorita vamos a coordinar de acuerdo a la instrucción que recibimos. Secretario, el tema del reforzamiento de la vacunación, no sé si ya tengan unas hechas que llegan 5 veces. Seguramente será muy similar a como ya nos funcionó la primera vez, que fue en 26 sedes. Y los maestros afiliados al CENTE y por supuesto al CEMSEM se coordinó en esos 26 puntos. Secretario, ¿qué les dicen? ¿Va a ser AstraZeneca como está sucediendo con los adultos mayores? Seguramente así va a ser. En general, sí tenemos ahí mayor presencia por lo grande que son, como por ejemplo en el Zahualcoyo, como Ecatepec, que destaca aquí en Toluca, también hemos tenido. Vamos, son los municipios que principalmente, pero en general son el no más allá de, más bien no menos del 90%. ¿En algún caso ha habido algún detenido, alguna persona responsable por alguno de estos casos? No lo tengo identificado, es un tema de la Fiscalía.